Seguimos hablando de discapacidad, de los problemas que están atravesando las personas, las familias, con integrantes con discapacidad a partir de todos estos problemas que nos está contando Alejandra, pero está en línea Cecilia. Cecilia Helin, a quien ya saludamos. Hola, Ceci, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día. Bien, muy bien. Acá escuchándolas. Atentamente. Bueno, Ceci, vos nos habías contado alguno de los problemas, sobre todo con la interrupción por ahí del contacto, del trabajo directo con los chicos, con las personas con discapacidad. En tu caso, con el tema de incluir salud, también ha habido o ha comenzado a haber problemas desde que comenzó todo este tema del aislamiento. Sí, buen día, Ale, que me está escuchando. Y agradezco que sume también vos a una temática que queda en silencio y visibilizada si no estamos contando, y sin ser un poquito la voz de las personas que están en este momento viviendo y en muchos casos padeciendo. El aislamiento, como palabra grande, no solamente el aislamiento físico, sino el aislamiento casi violento que está sucediendo, por esto que estaba contando Alejandra, que es la falta de oportunidades para seguir construyendo su vida de la mejor manera posible. En principio, antes de contestarte sobre las otras prestaciones, como es incluir salud, que tiene que ver con las personas que tienen pensiones no contributivas, sería la obra social del Estado, vale aclarar que, como dijo Alejandra, cada provincia tiene la posibilidad de adherir a lo nacional y cada provincia toma en sus prestaciones y ocupa como quiere. Y nosotros, Río Negro, no tenía representación ante la Comisión Federal de Discapacidad. En general, todo lo que tenga que ver con el área se maneja a través de Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, donde están haciendo un gran trabajo de recuperación de derechos, porque en la gestión anterior de gobierno, la verdad que fue muy duro, muy difícil todo, pero es todo desde el marco teórico. Y entonces, cuando preguntamos, se hizo reunión con diputados y demás de todas las provincias, Río Negro no tenía representación, para nada. Con lo cual, no se pueden enterar ni contar las realidades de las provincias. Recién ahora, hay una persona que está representando en la COFEDIS, que es la Comisión Federal de Discapacidad, que es un representante de Viedma, para poder llevar la palabra de todos los sectores, de todos los lugares de la provincia, y trabajar en forma conjunta a nivel nacional, para que todo lo que en el marco teórico están trabajando, se pueda bajar a la provincia. Eso me parece importante, porque tampoco nosotros estamos como en otro lado, con respecto a otras resoluciones a nivel nacional, y también con esto de devolver las pensiones a la gente que le quitaron, injustamente. Pero digo, me quedo con la palabra aislamiento, porque en esta situación, en contexto de pandemia, se nota mucho este aislamiento, que tiene mucho que ver con la virtualidad, además, que es el no poder sacar turnos, porque es todo online, el de no poder ir a consultar a ANSES, porque está cerrado, y también las consultas son online, y no todas las personas tienen acceso a tecnologías, o a comprender cómo es el trámite de continuar, entonces hay que acompañar mucho con eso, y ahí es donde también pedimos que las personas que trabajan en las instituciones, oficinas y demás, colaboren en poder explicar este tipo de cosas, creo que es algo que remarcamos siempre. Recién nos llamó Rafael por teléfono para preguntar si habían hecho alguna presentación y trabajar junto con el Consejo Provincial de Discapacidad. Bueno, nosotros estamos en forma permanente, digamos permanente por FIA, en contacto con el Consejo Provincial, que también en este tiempo de pandemia ha quedado como trabajando una sola persona, y sosteniendo los trámites básicos, digamos. No está funcionando en la general, en lo que es la ampliación de otras actividades que hace el Consejo Provincial. En este momento lo que se hace es prorrogar, por ejemplo, la renovación de los CUD, que son los certificados únicos de discapacidad, altamente necesarios para cualquier trámite, y para tramitar la pensión en todo caso. Entonces, cuando hay que renovarlos, que es algo que se debe hacer en general, eso requiere una junta que evalúe a la persona y le renueve o le otorgue el CUD del certificado de discapacidad. Bueno, todo eso se prorrogó para que la persona pueda seguir usando el que tiene, hasta tanto se acomode todo de nuevo, ¿verdad? Así como eso, varias propuestas, digamos, de ese lugar contemplan. La dificultad es lo cotidiano, digamos, es el no saber a dónde ir a pedir o preguntar. Sí, a reclamar, claro. O como dice Ale, a reclamar. Claro. Y ahí, bueno, nosotros somos como un apoyo, si se quiere, porque en lo poco que podemos hacer, ¿verdad? Que es conociendo las realidades, tratar de colaborar para que la persona que no le está pasando bien, porque, como dice Alejandra, tiene sus terapias, sus actividades, su rutina, que le permite porque llegar a tener una mejor calidad de vida, se ve interrumpida, como a todos en esta situación, pero hay cosas que tienen que ver con la salud básica, que son necesarias. Sí, que tendría que ser espontáneas. Del orden de lo imprescindible. Sí, claro. A los adultos mayores les pasa lo mismo, y, bueno, creo que es para rever y repensar y reacomodar mucho todo esto, porque vamos a tener que hacer ajustes importantes también en nuestra modalidad, porque las poblaciones quedan siempre muy al descubierto con estos cambios tan bruscos, y, bueno, siempre los sectores, si se quiere, más marginados, son los que quedan más aislados de todo. Entonces hay que estar en forma constante reviendo las estrategias. Pensaba que lamentablemente sé si mucha gente tiene que recurrir incluso a la justicia, para que urgente se le den respuesta a algunos temas cuando debería ser totalmente innecesario, debería ser algo espontáneo de renovarse. Bueno, bueno, de la misma manera, como decís vos, recurre a la justicia, eso implica un recurso de amparo. No todas las personas saben que el recurso de amparo se tiene que hacer, pero además tenés que sacar un turno para cuando te atiendas. Por ejemplo, si vas al juzgado, hay un cartel donde te dan un teléfono para que vos saques un turno para poder ir a hacer algo que en realidad requiere una resolución en 48 horas, con lo cual también los recursos de amparo están totalmente dilatados, si se quiere. Yo lo que creo es que no solamente las personas que estamos, digamos, acompañando en esta construcción donde estemos en el mundo todos y todas de la misma manera, sino que también las organizaciones, digamos, las instituciones que trabajan con X población, todos y todas, hay que rever para que nadie quede fuera de esto, ¿entendés? Porque hay situaciones que son límites, puntuales, desde lo que es salud, por ejemplo, salud mental, aquí en Bolsón está desbordado, desbordado de atenciones personalizadas, y nosotros también tenemos situaciones donde necesitamos que trabajen los terapeutas adecuados para poder contener determinadas situaciones que tienen que ver con este aislamiento. Es un trabajo sí o sí en red con todas las personas e instituciones que trabajamos con este colectivo y con todos los colectivos, digamos, con toda la población sería, ¿no? Yo ahí no diferencio nunca, creo que en realidad toda persona en su singularidad tiene que ser acompañada para que pueda tener un proceso de vida lo más amoroso posible, ¿no? Y justo, sobre todo, y equitativo. Bueno, hablábamos de varias... Pero en este caso nos deja a nosotros siempre en un costado porque cuando parece que tenemos cierta visión y cierta participación, volvemos otra vez para atrás. Mirá, te digo una explicación muy simple para que se vea. Se renuevan los entrenamientos y es una... Si quieres una pavada con respecto a lo que estamos hablando como salud a nivel prevención y en general, como hablaba Ale, como terapia, digo, se renovaron en el Senar los entrenamientos para los atletas olímpicos, pero no para los paralímpicos. No, justo. ¡Opa! ¡Epa! Y vos fíjate, es un detalle no menor, ¿se entiende? Es un detalle no menor. Sí, sí. Porque eso habla de como una mirada selectiva otra vez y no puede ser. Entonces que obligan a patalear todo el tiempo, que por supuesto no vamos a dejar de hacerlo ni van a dejar de hacerlo las personas, además, hacen manifiestos sobre los derechos de las mujeres sobre violencia de género, pero no se incluyen a las mujeres con condición de discapacidad. Entonces los grupos de REDI que están trabajando en discapacidad patalean. Las mujeres con discapacidad, en su derecho, patalean porque no se incluyen. Digamos, en las luchas tenemos que estar todos y todas, si no, no es válido. Y nosotros lo que intentamos es que no vamos a permitir la invisibilización del colectivo, de eso se trata. Bueno, hablábamos con Alejandra de casos muy complejos, muy complicados. Falta de medicación en personas que, por ejemplo, padecen esclerosis múltiple, que no pueden hacer frente a un tratamiento porque es costosísimo. Medicamentos que no deberían cortarse nunca, que debería ser automática su renovación y no tener que estar presentando en esta situación nuevamente, todos los papeles, reclamar, pedir. Estamos hablando de una cuestión de humanidad, básicamente. Bueno, hablábamos también de los chicos por ahí que padecen autismo, que dan 10 pasos para adelante con mucho trabajo de las familias y de las terapias y esto significa un retroceso de un año de trabajo, sino más. No lo sé porque no conozco bien cómo funciona, pero uno puede pensar en esto, digamos, sin tener a alguien con estas características en casa. El trabajo que se avanzó, estamos dándole otra vez, lamentablemente, marcha atrás. Así que, bueno, son muchas cosas para tener en cuenta. Acá nos están aclarándose, para volver con el tema de incluir salud, que no es una obra social. Está bien, yo creo que entendimos el concepto. No es una obra social como tal, pero por ahí va la aclaración a Verónica. Gracias, está bien. No, no, no. Es una prestación interhospitalaria. Claro. Es una prestación y yo estuve ayer hablando con las chicas justamente para tener más información y está funcionando en lo que es entrega de pañal y demás y algunos trámites que tienen que ver con otras, por ejemplo, los acompañantes, que acompañan a las personas con discapacidad, se están dando, pero van más lento. Pero acá, en el bolsón, yo ayer estuve justamente a propósito, porque trato de buscar la fuente exacta para no meter la pata, está funcionando a su tiempo, pero está funcionando. Yo, con respecto a lo que decís, y digo para que se entienda la amplitud de todo, cuando vos hablas de las personas que tienen determinada condición que requiere un tiempo particular y constante de atención, como por ejemplo las personas que tienen condición de autismo, no es solamente que afecta al niño o niña en el trabajo que está haciendo el profesional, sino que en la familia, y por sobre todo en la familia, genera una situación de derrumbe importante o de desvalorización, de sentir que nadie está escuchando, de que esto es casi una tragedia, cuando en realidad no lo es, son condiciones especiales que tienen las personas y que requieren el apoyo, el apoyo de todas las instituciones y personas para que puedan tener una vida digna. Entonces, no es solamente que afecte a la persona, sino que afecta a todo el grupo familiar y por ende a todo lo que supone que la persona en su vida tiene que poder seguir haciendo, se complejiza y hay que considerar eso también, que para las familias es un... siempre estar pidiendo por favor, y para mí es del orden de lo terrible, pidiendo por favor, por favor, que me den algo, por favor, que me ayuden a hacer por favor, cuando en realidad es un derecho, no es un beneficio, es un derecho que le corresponde a las personas para poder tener una vida digna. Entonces, eso hay que pelearlo todo el tiempo, todos y todas, debemos pelear para que todas las personas estén en este mundo lo mejor posible. Bueno, acá intentamos visibilizarlo. Ahora, ¿cómo seguimos? Tienen que escuchar las autoridades, obviamente, hay que volver a reclamar, y bueno, esperemos que por ahí ahora que la administración pública de a poco está volviendo en etapas a partir de esta semana, se empiecen a ver algunas respuestas. No sé, ustedes quieren hacer un reclamo, obviamente están los micrófonos abiertos, Alejandra nos decía que hay prestadores que desde marzo que no cobran, igual están trabajando, igual siguen trabajando, algunos tienen dificultades distintas, tienen otras posibilidades económicas, pero la gran mayoría padece, como el resto de los mortales, la falta de trabajo, básicamente, porque siguen prestando el servicio, pero no en dinero para mantener sus hogares, tampoco lo ven. Así que, bueno, tantas cosas para mencionar, para tener en cuenta y para alertar a la gente que nos está escuchando y fundamentalmente a las autoridades. Estamos hablando de la municipalidad, de los legisladores que están aquí, APAD Noroeste está acompañando el reclamo, nos escriben aquí. Bueno, muchísimos saludos que están recibiendo ustedes por el trabajo que realizan, obviamente, en la comunidad. Así que gracias, Ceci, gracias, Alejandra, por haber venido. Y bueno, está hecho el reclamo. Ojalá alguien escuche. Yo digo una sola cosita y la dejo, Ale, que termine. Nosotros nos encargamos bastante de mantener informados de la realidad a los referentes de la provincia y también a los referentes locales que gobiernan en este momento. Así que son conscientes de lo que está sucediendo. Con lo cual no vamos a dejar de expresar a viva voz todo lo que sea necesario para que se acomoden las cosas y las personas tengan. En el contexto de aislamiento, distanciamiento o en el contexto de su vida cotidiana, todas las oportunidades para participar plenamente, como dice la convención. Yo tengo un poquito de esperanza en esto de que ahora tenemos un representante en la provincia que está directamente vinculado con la Nación y tenemos como un contacto más cercano, si se quiere, se entiende por videollamadas y charlas de Zoom, contando la realidad que tenemos acá en Bolsón y en la zona andina también, en Bariloche, que pasa más o menos lo mismo, y la realidad de la comarca. Y bueno, seguiremos insistiendo y yo sigo insistiendo de que todas las personas que estén en contacto con personas con condición de discapacidad sea desde el lugar de prestador o sea desde el lugar de la asistencia o las personas que ven las dificultades cotidianas que atravesan las personas para sacar un turno, para ir a comprar algo, que no los dejan entrar si no son dos y uno tiene que ir en la silla de ruedas, la dificultad para acceder porque no tenemos los caminos acordes. Miren, un poquito más a los costados, que hay gente. Exactamente, gracias. Ceci, un abrazo. Un abrazo, Ale. Un abrazo, Ceci.